El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, de 69 años de edad, superó con éxito un intento de golpe militar que casi le costó la vida. Unos 15 minutos después de la medianoche del martes, los soldados rebeldes lanzaron ataques simultáneos contra la casona, la residencia del mandatario, y el Palacio de Miraflores, sede de las oficinas presidenciales. Pérez se encontraba en la casona cuando llegaron los rebeldes y soldados leales lo llevaron al Palacio de Miraflores. Pero minutos después, los insurgentes en vehículos blindados livianos irrumpieron en el lugar y atacaron el edificio. Se dijo que los insurgentes lograron llegar a un cuarto cercano al de Pérez, quien pudo ser sacado por personal de seguridad. Sin embargo, a las dos horas de iniciado el ataque, las fuerzas leales al gobierno lograron controlar la situación. El presidente Pérez se dirigió varias veces al país por televisión y siempre se mostró confiado en que sofocaría la rebelión. En uno de esos mensajes, y cuando la situación estaba totalmente controlada, el mandatario venezolano se dirigió en términos enérgicos a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Quiero dirigirme especialmente a las Fuerzas Armadas Nacionales, oficiales y soldados. Les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo. El gabinete venezolano aprobó un decreto que suspende los derechos de los ciudadanos por un breve periodo. Además, la Guardia Nacional del Estado Zulia cerró la frontera con Colombia. El gobernador de ese estado, Osvaldo Álvarez Paz, y su familia estuvieron brevemente en poder de los rebeldes quienes le exigían que formara un nuevo gobierno. La Guardia Nacional del Estado Zulia cerró la frontera con Colombia. La Guardia Nacional del Estado Zulia cerró la frontera con Colombia. La Guardia Nacional del Estado Zulia cerró la frontera con Colombia.